La dureza, la exigencia en las competiciones deportivas no tiene límites y si no, escuchen esto. 64 días, 3 horas y 30 minutos ha sido el tiempo del ganador de la Reims Guyane, competición que consiste en atravesar el océano Atlántico a remo y en solitario, nada menos que 4.700 kilómetros desde Dakar hasta la Guyana francesa. El ganador ha sido además un español, Antonio del Ángel.